Seguimos avanzando en clave social con distintos y diversos temas y este tema quiero decir que es una muy buena noticia querida María José García porque ellos llevan 12 años preparando para la vida interdependiente a los niños, niñas y jóvenes que han vivido en hogares de protección por vulneración de sus derechos para que ningún joven más en Chile se tenga que ir a vivir a la calle por falta de oportunidades de inserción y para saber de todo aquello de la Fundación Sentido estamos con Bernadita Budinich, directora ejecutiva de la Fundación Bienvenida Bernadita Muy bienvenida Muchas gracias, muchas gracias por el espacio Bueno, primero contarles de qué se trata la Fundación. Fundación Sentido lleva 12 años trabajando, como tú decías, en preparación para la vida interdependiente Nosotros partimos trabajando particularmente en el CREAT de Pudahuel, en el sistema antiguo en el fondo cuando existía solo CENAME en preparación para la vida interdependiente, haciendo distintos talleres, talleres de oficio y a través de los talleres de oficio se enseñaban habilidades blandas y habilidades de autonomía Claro, herramientas para poder subsistir en nuestra vida Para poder subsistir en la vida Y en ese camino, que duró cerca de 9 años, nos fuimos dando cuenta que los jóvenes egresan al cumplimiento de mayoría de edad y terminábamos haciendo los talleres casi que en situación de calle con los jóvenes cuando no estaban preparados Entonces, en Chile, primero, el primer problema es que cuando un niño o niña o adolescente es vulnerado gravemente en sus derechos ingresa a un hogar de protección Y se invierte el Estado, los privados invierten en ese niño o niña, pero esa inversión termina al cumplimiento de la mayoría de edad Claro, y ahí yo tengo entendido, perdón, que ni siquiera han terminado cuarto medio Porque unir y venir, no hay una constancia, una constante, ¿no? Y porque tiene, porque en el fondo en los hogares de protección hay un alto rezago escolar también O sea, la última cifra que se entregaron es que el 56% de los jóvenes de 17 y 18 años en un hogar no está matriculado en un establecimiento educacional Claro, y eso ya es una vulneración de derechos Ahora, hay otro problema ahí que lo estábamos conversando también antes de entrar al estudio Es que hay un vacío ahí porque estos niños cuando cumplen 18 años tienen que salir de las residencias de mejor niñez Y cuál es el camino más fácil o lógico para ellos es la calle Por lo tanto, es como... Seguir vulnerando sus derechos Seguir vulnerando sus derechos y por otra parte, no entregar ninguna oportunidad para que ese joven efectivamente pueda salir del círculo de la pobreza Correcto Sí, bueno, en general las opciones que ellos tienen es o la calle o volver al lugar donde fueron vulnerados inicialmente Entonces, como que alternativas no tienen Claro, al hogar como de origen Al hogar de origen, sí Y ahí yo creo que lo importante es que no tienen las herramientas Porque además los hogares de protección carecen de una formación familiar Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos jóvenes en nuestro programa de viviendas de transición Donde les damos habitabilidad En el fondo descubrimos que es necesario dar un espacio seguro y estable para que tú puedas desarrollar tu autonomía Pero vienen como con un rezago básico que tiene que ver con saber cocinar Ir a comprar cuando tú eres chica y te mandaban a comprar Y el vuelto para ti, cómo manejas tu ahorro, saber hacer tareas del hogar Un montón de cosas que incluso financieras que nosotros aprendimos mirando a papá, a mamá, a X referente que los chiquillos no tienen Pero además, al no tener una escolaridad completa La posibilidad de inserción social real es imposible Y liable La bolsa de empleo del 2021 señaló que el 0,03% de los empleos en Chile no te pide cuarto medio O sea, si tú no tienes cuarto medio en este país, no puedes trabajar Entonces, ¿cómo te insertas socialmente? No tienes alternativa Entonces, ahí nosotros haciendo una investigación de experiencias comparadas de políticas públicas en otros países Levantamos las primeras casas compartidas en noviembre del 2020 Son dos casas compartidas y al 2023 tenemos las dos casas y tres departamentos Los departamentos son para jóvenes que van alcanzando mayores niveles de autonomía Y ahí, en el fondo, lo que se hace es esta contención y nivelación más basal Y que ellos tienen que terminar la escolaridad con nosotros Y al principio pensamos en hacer un programa orientado a los oficios y a la inserción laboral Pero finalmente, cuando los chiquillos y las chiquillas terminaban su escolaridad Todos quisieron seguir estudiando O sea, tenemos el 96% en estudios técnicos y superiores hoy día Con un 100% de adherencia, 100% de escolaridad cumplida Y el 76% ya está en procesos de inserción laboral más estables Y eso lo da el espacio O sea, el modelo de acompañamiento que tenemos Pero también el estar en un espacio que sea estable y seguro para desarrollar ¿Con cuántos jóvenes están trabajando actualmente? Hoy día trabajamos con 18 jóvenes con vivienda de transición Cerca de 80 adolescentes en hogares Porque nosotros retomamos el trabajo en hogares Volvimos después de que hicimos esta prueba A trabajar con adolescentes Porque los jóvenes que nos estaban llegando en el fondo por lista de espera Nosotros tenemos una lista de espera de cerca de 90 jóvenes que están esperando un cupo A nivel como nacional, nos llegan de todas las regiones No estaban llegando lo suficientemente preparados Entonces volvimos a hacer talleres en las residencias Y trabajamos con los profesionales de las residencias Y con adolescentes de las residencias para seguir fortaleciendo como ese proceso Y ahí trabajamos con cerca de 80 Y además estamos con un programa de acompañamiento ambulatorio Para los jóvenes que egresan de las viviendas de transición Que todavía necesitan cierto tipo de apoyo Ya sea para búsqueda de empleo O para cosas que de repente son complejas en la vida adulta Que es un proceso también de independencia Que le llamamos interdependencia porque es relacional No es instantáneo Nadie tuvo 18 años y se hizo adulto por tener 18 años Si la ley ahí, ahí yo creo que hay una pata de pollo Como siempre digo yo, que es la pata delgada, la que se quiebra Que tiene que ver también con políticas públicas Porque efectivamente un niño que no está preparado Lo conversábamos antes de partir de la entrevista Generalmente cae o en el tráfico o en la delincuencia Porque no tiene herramientas para salir adelante Y lo que hacen ustedes, métanse a www.fundacion.cl Ahí hay un video un poco que a mí me llamó Y me tocó mucho el corazón Porque los niños eran los mismos jóvenes que están ahí en la fundación Y hablaban mucho del apoyo, del acompañamiento, del amor De aprender lo que es la amistad, lo que es trabajar en equipo Entonces yo creo que eso es la diferencia que hacen ustedes Y por eso mismo el tema de las políticas públicas ¿Cuál es la pata de pollo a la cual tendríamos que Digamos, en la cual tendríamos que trabajar como gobierno, como país? Después yo creo que de muchos años, de mucho esfuerzo De distintas organizaciones de la sociedad civil Y en el fondo con este nacimiento del servicio de protección especializada El 2021 existe la ley del servicio que es la 21.302 Y esa ley establece dentro de la ley las dimensiones de preparación para la vida interdependiente Y ahí señala dos programas Los programas complementarios de preparación para la vida interdependiente Y los programas de viviendas de transición Como un lineamiento de la ley al que tenemos que atender Eso hoy día no tiene orientaciones técnicas Eso hoy día no tiene licitaciones públicas Eso hoy día no existe Desde el 2021 a la fecha Si bien tuvo una evaluación exante No ha salido en el fondo desde el Estado La demanda para que alguna fundación pueda acceder a eso Nosotros tenemos un gran desafío ahí Porque son... En el último catastro de calle del 2024 Son el 35% de la gente en calle tiene entre 18 y 35 años Que está en el nivel de juventud Pero además, perdón Como mencionar que además del problema del número Son 500 niños al año Los que cumplen 18 años en un hogar de protección Es mucho Y nosotros tenemos 18 plazas Entonces en el último... En un congreso que hubo hace poco Se señaló que la intención del servicio Es efectivamente dar 10 plazas el 2025 Ya Para... Es muy poco Es nada Es nada Y por otra parte también Aquí ustedes tienen un estudio Unas estadísticas Que son bien alarmantes Dice que el 39% de los adolescentes Presenta dificultades de aprendizaje O sea, efectivamente hay un handicap ahí en contra Que viene desde muy chiquitito Desde la temprana infancia 41,7% ha sido diagnosticado con algún trastorno de salud mental Como no Sin la vida que también les ha tocado Y el 68% de estos adolescentes consume droga O sea, se le van agregando elementos más encima Para que se les haga la vida cuesta arriba Claro Sí, o sea, es un entorno complejo Los jóvenes que... Las personas que han sido vulneradas gravemente en sus derechos Tienen traumas complejos finalmente Y eso es algo que hay que atender Y es algo que tiene que ver con la reparación Con los procesos de reparación que ellos tienen Yo siempre digo que yo creo que los jóvenes que están en la fundación Son súper valientes Porque, claro, tienen un techo seguro Pero para estar en la fundación con nosotros Tienes que tener acompañamientos semanales Tienes que tener un plan de vida Que tienes que desarrollar objetivos Tienes que aprender a hacer turnos de aseo Hacer, en el fondo, turnos de cocina O sea, tomar una elección De efectivamente... Claro, y yo creo que lo más importante es que finalmente Es N pega Tienes que estudiar Tienes que empezar a trabajar Y no te vas Y no te vas con los narcos No te vas, en el fondo, a otro tipo de vida Que de repente pueda requerir menos cargas Porque es la oportunidad lo que están buscando Y de los jóvenes que han estado con nosotros Y han salido No hay ninguna situación de calle Que es lo que queríamos prevenir No hay ninguno en el sistema penal Que es lo que queríamos prevenir Entonces el dar la oportunidad sirve Y lo que estamos tratando de hacer acá Es efectivamente poder dar esa oportunidad Pero en un ambiente seguro Es muy difícil darla en un ambiente Que no sea seguro para ellos Claro Ustedes pueden generar un gran cambio ¿Qué necesita la Fundación Sentivo Para seguir trabajando? Aparte de tener más, digamos, gente que colabore en todo esto Porque es una batalla diaria bien difícil Y con recursos que dependen de la generación De las voluntades De las voluntades de la gente O sea, yo creo que en este momento Nuestro desafío máximo efectivamente es la sostenibilidad Porque nosotros levantamos este programa de viviendas compartidas Como bajo la premisa de la nueva ley Y del compromiso del Estado De efectivamente tener las licitaciones De programas de viviendas de transición Y como eso no ha ocurrido Ya el año pasado tuvimos que cerrar una casa Porque no alcanza los recursos en el fondo Y nosotros tenemos recursos que son solo de privados Entonces lo que necesitamos efectivamente Es que se empuje el cumplimiento de la ley Pero además necesitamos que se nos pueda apoyar Claro, pero es curioso Porque ustedes vienen a solucionar un problema Que es del Estado Finalmente, pero es con aportes privados Y al revés, yo te iba a preguntar ¿Cómo se puede replicar este mismo sistema? ¿Y se puede hacer transversal? Para que no solamente tengan 18 adolescentes aquí Sino que mucho más O sea, yo creo que nosotros tenemos una Hemos ido formando una metodología de intervención Porque si bien hicimos esta investigación De experiencias comparadas Cada país tiene su particularidad histórica Y fuimos ajustando una metodología de acompañamiento Que es la que relevan los jóvenes en el video Que es basada en la confianza Basada en el amor, etc. Y el lugar seguro que es importante Para poder desarrollarse libremente Y nosotros la compartimos O sea, de alguna manera También participamos en Mejor Niñez En las orientaciones técnicas De cómo se tiene que trabajar La preparación al interior de los hogares Pero claro, compartir la metodología es una cosa La voluntad política es otra Y los recursos para que otras fundaciones Puedan hacer lo mismo Es de alta complejidad Porque finalmente tener un joven en una casa compartida Es como tener un joven en tu casa Ese es el costo O sea, lo que cuesta el arriendo La luz, el agua, el gas, la alimentación Los materiales para los estudios La ropa para el trabajo Como no es un costo menor tener un joven ¿Algún caso de éxito, Bernadita? ¿Qué quieras contar? ¿Qué te llame la atención? ¿Qué lo quieras visibilizar? Yo creo que para mí son todos como casos de éxito Por lo que les contaba Pero en el fondo Tenemos jóvenes que se han ido De repente tal vez No sé Que están trabajando Que están estables Tenemos un joven que está trabajando en el metro Hace más de un año Que está contento Que está bien Tenemos una joven que está estudiando hoy día Ingeniería y Logística Que se dio muchas vueltas para saber Que quería estudiar eso Y le está yendo súper bien Pasó todos sus ramos Tenemos un joven que está en segundo año De psicología Tenemos una joven que terminó Su práctica de hotelería y turismo En la TAM Y hoy día está trabajando en la TAM Yo creo que son todos casos de éxito Ya poder sacarlos de la calle Que es un éxito Y todo lo demás va sumando Sí, y que ellos también vean Que son capaces Que pueden Que le ganaron un poco Que le dieron la vuelta a la mano Y que con el esfuerzo Y la perseverancia que tuvieron Lograron cambiar un poco El futuro negro que se les veía Y la incertidumbre en ese momento Que el hogar te dice Tienes que irte Claro, y es cortar también Con este karma Como medio generacional Transgeneracional Que viene Probablemente ellos vienen De familias también Que pasaron por una misma realidad Padres, abuelos Y ahí Entonces en el fondo Se corta el círculo también Que eso es tan importante Sí, sí, es verdad Sí Estamos conversando con Bernadita Budini Eres directora ejecutiva De la Fundación Sentido Que es una fundación Que lleva 12 años Preparando para la vida Interdependiente A los niños, niñas y jóvenes Que han vivido en hogares De protección Por vulneración De sus derechos ¿Cómo se Sabemos que ustedes Tienen socios Se puede apadrinar Hacen colectas ¿Qué otro tipo de actividades Hacen ahí, Bernadita? Para hacer un llamado A la gente que nos está escuchando Porque este es un verdadero cambio Un remezón Claro Sí, la verdad es que Nosotros tenemos En nuestra página web Tenemos dos opciones Una opción es A este socio Que te lleva a la plataforma En el fondo Para inscribir alguna tarjeta Con un monto mensual Y también existe La posibilidad De dona aquí Que es una donación única Que también se puede hacer Y por otro lado En el formulario O sea, en el Correo de contacto Si alguien quiere Contactarnos Como para alguna Inversión mayor También Estamos disponibles Es que también Podríamos hacer un llamado A las empresas Las empresas También podría ser Un agente súper importante Acá De cambio De cambio No solamente las personas Los ciudadanos comunes Y corrientes Y de a pie Que sin duda Son muy importantes Pero las empresas También podría ser Un agente de compromiso Importante Para que sea Sería de gran De gran ayuda Nosotros hemos estado Particularmente este año Escribiendo a distintas áreas De sostenibilidad De algunas empresas Para efectivamente Poder contactarnos Con ellos Todavía no hemos tenido Tantas respuestas Así que Ojalá esta instancia También sirva Como para remover eso De todas maneras Es importante entonces Tener visibilidad Y también difusión De este tipo De iniciativas Ojalá que no solamente Clave social Los reciba Sino que también Medios masivos Televisión abierta Y todos quienes Quieran participar Y ser Embajadores De esta causa O sea yo si fuera De una empresa Escucho a la Bernadita Y digo Aquí quedo como rey O como reina Así que me voy a poner A gestionar A dar trabajo También muchas veces Que puede ser Una súper Muchas veces Si nos sirve Totalmente De todas maneras Y invertir En un futuro mejor Para todo Chile también Si son los jóvenes Que están en el futuro De nuestro país De todas maneras De todas maneras Bernadita Fundación Sentido Fundación Sentido Te salió como Lindor No pero para que La gente se grave Fundación Sentido Porque es súper fácil Donar De hecho yo ya estoy Metiéndome en todo Y pulqueteando en la página Y es muy amable Es muy fácil Si es verdad Es verdad Bernadita Te vamos a despedir Con canción